Escúchate, perfecta, me voy a aguantar Escúchate, perfecta, me voy a aguantar La comisita se llama, el amor de la reclama Y por lo que dice así Y por lo que dice así Escúchate, perfecta, me voy a aguantar Escúchate, perfecta, me voy a aguantar Escúchate, perfecta, me voy a aguantar La comisita se llama, el amor de la reclama Y por lo que dice así Y por lo que dice así Y por lo que dice así Escúchate, perfecta, me voy a aguantar Escúchate, perfecta, me voy a aguantar Escúchate, perfecta, me voy a aguantar La reclama Y por lo que dice así Escúchate, perfecta, me voy a aguantar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!